Música Quiero saludar a toda la audiencia a corte de semana como todos los miércoles con Secreto del Pescador. En este caso, en esta oportunidad tenemos una información muy relevante que sucedió por las redes sociales, se viralizó precisamente el martes 26 en donde gran cantidad de sangre se desparramó por las cañerías de los frigoríficos y informamos que por negligencia de algunos frigoríficos que derramaban una gran cantidad de sangre se llevaron a cabo por orden del juzgado federal tres allanamientos articulando con la Policía Federal Delegación Río Gallegos. Simultáneamente, la Secretaría de Ambiente, en conjunto con Servicios Públicos, ordenaron el cierre de las cañerías de frigorífico Monte Carlos. Bueno, esas imágenes que veíamos recién fueron publicadas por la Policía Federal Argentina en las redes sociales y esta es puntualmente la que vemos. Realmente impactante ver que empresas de nuestra ciudad o radicadas en nuestra ciudad lleven adelante este tipo de actitudes a esta altura en la que nos encontramos, en la forma en la que se trabaja o se intenta trabajar sobre el medio ambiente, ver que se sigue llevando adelante este tipo de prácticas, realmente es lamentable, vergonzoso, incluso, bueno, me parece que obliga, en este caso, a todas las autoridades a redoblar los esfuerzos rusos porque, bueno, lo que vemos es realmente preocupante, ¿no? Sí, hay que tener mucho, bueno, conciencia más que nada porque el estuario lo utilizan todas las familias y, bueno, ellos por negligencia están tomando acciones que, la verdad, nos pueden perjudicar a todos los ciudadanos, ¿no? Claramente y, además, lo que vemos, bueno, tiene que ver parte con algo de un pedido de toda la gente, no sólo de aquellos que se dedican a la pesca, este segmento está destinado principalmente para hablar de eso, sino también a los vecinos por los olores, cuando hay gente que aprovecha, por ejemplo, un día lindo con buena temperatura para ir a caminar, los olores son realmente muy, pero muy fuertes y ni hablar del impacto sobre los vecinos con, además, la cantidad de aves y lo que significa vivir en esta zona justamente con esto que estamos viendo ahora en pantalla, que está expuesto y que no es este residuo tratado adecuadamente, que vimos en otras oportunidades que incluso fuimos a registrar con nuestras cámaras en el vaciadero la cantidad de restos de animales que, bueno, se arrojan libremente con autorización o connivencia de vaya a saber quién, pero lamentablemente es algo que sigue pasando, esto es desde hace pocas horas nada más lo que estamos viendo. Así es, repudiamos totalmente este accionar y, bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ir a una entrevista que quedó pendiente de la semana pasada, en donde fuimos al Club Pesca Saique, allá en Hueraique, y, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con José Jaramillo, que él es presidente del Club de Calla de acá de Río Vallejos. Vamos a ver. El proyecto del pescador se encuentra en Pesca Saique, en una actividad ambiental, en donde participaron varias organizaciones. En una de ellas se encuentra el grupo de Calla, comandado por José. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿José cuánto esto me lleva? José Jaramillo. Jaramillo. ¿Cómo se llama el grupo de Calla y dónde se encuentra? Nosotros somos la asociación Illenujo, ¿no?, que significa Mi Amigo al Mar en Tehuelche. Sí, nosotros estamos en Río Vallejos, donde estaba el viejo muelle de gas, ahí en Balbini, en Menétero. Sí, sí, la verdad que tenemos muchísimas experiencias, trabajando con chicos desde el hogar diurno, chicos judicializados, la verdad que chicos de todos los barrios que han pasado por la asociación, y la verdad que está muy bueno, muy buena la actividad, lo hablamos con muchas personas, ¿no?, esto de que el agua nos iguala a todos, sobre todo la actividad de kayak, ¿no?, a la hora de subirse y embarcarse, estamos todos en las mismas condiciones, ¿no? Siempre me preguntaron, el grupo de kayak, ¿las actividades de la raiza solamente los fines de semana o está abierto de lunes a viernes también? Nosotros estamos todos los días, lunes, miércoles y viernes, tenemos como un horario extendido de 10 a 17, donde tenemos abierto para que la gente se quiera arrimar, y sobre todo los chicos, para los niños la actividad es gratuita, y para los adultos tenemos un curso que se hace los sábados a las 10 de la mañana, que bueno, tiene un costo, pero la idea es que puedan sumarse a la actividad, ¿no? Sí, han trabajado mucho en lo social ustedes, y sobre difundir el deporte este del kayak. O sea, ¿alguna otra actividad han hecho aparte del cuidado del río? Sí, bueno, nosotros siempre estamos colaborando con la gente de la Asociación Ambiente Sur, con la gente de la Agencia Ambiental también, en cuanto a esa limpieza de los espacios, lo mismo el espacio nuestro en la ría, hay que estarlo continuamente limpiando también, porque, bueno, nada, la basura es un común de todos, y sin duda todo lo que vuela del canasto va a dar a la ría, y, nada, la verdad que es importante la contaminación que hay, ¿no? Tratarnos nosotros de esto de ir juntando todas las veces que podemos, pero, nada, siempre colaborando con, bueno, ahora en este caso con Pesca Saike, con la gente del Rotary Club, que la verdad nos invitó y la verdad lo pasamos muy bien, ¿no? Bueno, te voy a comprometer ante las cámaras para que Secreto del Pescador pueda vivir la experiencia del kayak. ¿Qué opinás? Sí, sí, la verdad que están invitados, ojalá que puedan ir y participar, ver cómo es la actividad. Hay mucha gente que es como una moda que hay ahora también de pescar arriba del kayak, con unos kayak que son sit-and-top, que, bueno, la gente en muchos lugares del mundo aprovecha de hacer la pesca a través de arriba de un kayak, y, nada, la verdad que ojalá se pueda seguir sumando gente y si es arriba de un kayak, mejor, ¿no? Bueno, aceptamos el compromiso y el próximo fin de semana lo vamos a acercar, ahí te voy a coordinar el teléfono y demás, para que podamos llevar las cámaras y mostrar todo lo que es esta vivencia del kayak. Dale, dale, lo esperamos. Muchas gracias por la nota y, sin duda, son bienvenidos. Imagino, Ruso, que habrán degustado unas buenas empanadas, una buena comida, una buena pasta que siempre tiene el Club Escazaike para compartir, ¿no? Mínimamente. La verdad que sí, la verdad. Siempre el Vasco que vamos al Club Escazaike se porta muy bien, así que quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los miembros que integran este club, dicho club, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando del Vasco y del Club Escazaike, vamos a ver... Y las empanadas. Y las empanadas. Que son las mejores del país, te diría, así con esta palabra. Es como para ir a conocer, así que invitamos a todos a conocer las empanadas, de allá del Club Escazaike. Y vamos a ver la nota que le hicimos al Vasco, presidente del Club Escazaike. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Agradecido a ustedes que estén acá compartiendo este momento. Lindo, la verdad que no esperábamos tanta gente para trabajar. Este, muy fructífero, muy bueno para concientizar. Espero que esto se siga haciendo porque es para el bien de todos. Así que, bueno, hoy tuvimos la gente de Vialidad Provincial, que trajo más o menos 25 personas. A la gente del Rotary Club, Secretaría de Pesca, los muchachos de Calla, Medio Ambiente, y bueno, y toda la gente del Grupo Escazaike. Que nos repartimos actividades, como sí también mucha gente en nuestra institución. Hoy está en un torneo binacional en la zona Morrochico, allá por la parte de Chile. Fueron a participar en un torneo que se inicia este fin de semana. Así que, bueno, nos faltó gente por razones de trabajo, algunos otros por participar en otras cosas. Pero bueno, gracias a Dios salió una actividad muy linda. Se hizo de la toma hasta acá, hasta los fogones de la Virgen. Y se juntó mucha basura. Así que, bueno, ojalá que esto sirva para concientizar a toda la sociedad de que la basura tenemos que llevarla. Va a ser un día lindo de campo, disfrutarlo. Y todos los residuos que dejemos, llevémoslo a la casa y los tiramos a nuestros tachos de basura para que después sean depositados en los sueros de la ciudad. Sí, yo vi bastante concurrencia. La dirección de pesca, ambiente, vialidad, el grupo de kayak, el Club Pesca Saike y demás gente que se fue sumando a medida que iban trabajando con el cuidado del río, ¿no? Siempre el Club Pesca Saike se destacó por este tipo de actividades. Y aparte, más allá de la actividad de pesca, tenemos un espacio muy lindo que es el camping. Sí, sí, por supuesto. Esto, bueno, se hizo fuera del camping. Esta actividad no incluyó en el camping, porque para eso estamos nosotros, para mantener el camping limpio, tener nuestros tachos y todo eso. Eso es de los fogones hacia arriba, arriba. Yo lo que decía es por ahí invitar a la gente a conocer el Club Pesca Saike, que tiene un camping muy lindo. Sí, sí, por supuesto, están todos invitados. Esto está abierto a toda la sociedad. Esto está abierto a todo el mundo, a los turistas extranjeros, nacionales, a que vengan y pasen acá. Acá tenemos como un servicio de camping. Tenemos baños con agua caliente. Tenemos wifi. Tenemos un comedor. Así que, bueno, esto está abierto a toda la sociedad, como te dije. Así que acá estamos para esperarlos y brindarles el mejor servicio. Muchas gracias, Vasco, por todo el recibimiento siempre cálido y con el grupo del secreto del pescador. Y queremos felicitarte porque siguen habiendo más de este tipo de actividades, articulando diferentes áreas y esperemos ser invitados, como siempre lo hemos sido. Sí, sí, amigo, por supuesto. Siempre vamos a estar atentos a toda la prensa, especialmente a ustedes, que voten un programa que se involucra en nuestra disciplina. Y, bueno, si Dios quiere, vamos a hacer otra movida. Creo que después de la fiesta, pues viene la prelignación, viene Navidad, Año Nuevo. La gente acostumbra a salir a pasarla bien en el campo y seguro que siempre va a quedar algo. Entonces tenemos que estar nosotros pendientes de que los primeros días de enero o a mediados de enero estemos limpiando de vuelta y antes que termine la temporada de pesca, dejar los accesos al río limpios. Así que, como siempre digo, gracias por estar siempre. Quiero agradecer a Secretaría de Pesca, Medio Ambiente, Vialidad Provincial, Rotary Club, con toda su gente. A toda la comisión directiva, a toda la gente que ayudó en esta movida, que fue Pampasur, que tuvimos una donación de chorizos y pan. A estructuras de lenga de Fabián y Fernando, que donaron todo lo que es jugos. Así que, bueno, a toda la gente que se quiera seguir sumando para esta movida, que quieran donar, el tema bolsa a distribuidora Río, que también donó bolsas y guantes. Todo es bienvenido para nosotros. O sea, esto lo hacemos desinteresadamente nosotros para cuidar nuestras márgenes del río, no contaminar el río. Así que cuesta, cuesta, pero cuando terminan la actividad y encuentras tanta alegría en la gente porque dicen, hicimos algo lindo, un bien para la sociedad y para nosotros, te pone bien. Entonces te dan ganas de seguir trabajando. A toda la comisión directiva de mi club y, bueno, como siempre, las puertas del Club Pesca Saica abiertas para toda la sociedad. Un último mensaje para todos los televidentes sobre, bueno, el cuidado del ambiente y sobre venir a conocer Pesca Saica. Sí, el mensaje es simple. Esto, nosotros somos grandes, somos difíciles de corregir, pero tenemos que concientizar a las criaturas, los hijos, los nietos, para que ellos son el futuro. Entonces, si concientizamos a ellos de chiquitos, van a tener un mundo mejor. No contaminar un río, no contaminar nada, como todas las cosas que están pasando. Así que, bueno, ojalá que luchemos todos con un solo fin y concientizar bien a la sociedad. Hoy tuvimos los guardianes del río y ojalá que se sigan sumando escuelas y chicos que quieran participar de esto. Y con respecto al camping, como siempre digo, abierto a la sociedad, tenemos las tarjetas a la venta para el aniversario de nuestra institución, que es el 12 de enero. El valor es de mil pesos y se paga desde ahora hasta el 12 de enero tienen posibilidad de pagarlo y vengan a disfrutar una fiesta como la que hacemos todos los años nosotros acá. Muchas gracias, Vasco. Y, bueno, nos vemos en las próximas actividades. Muchas gracias a ustedes. Siempre pendientes de las actividades del club. Así que, bueno, como siempre digo, bienvenidos y muchas gracias por tu servicio. Horacio Hospitalet, presidente del club Escazay, que es ruso, y una interesante propuesta para cada fin de semana. Estamos en una temporada en la cual habitualmente viajeros, motoqueros y demás aprovechan las instalaciones y también los vecinos de la ciudad. Quiero destacar otra de las invitaciones que nos hizo el Vasco, que es en la fiesta aniversario del club. Así que están todos invitados. Ahí, como mencionaba, son grandes asados que se organizan por medio del club Escazay. Bueno, como siempre, el secreto del pescador hace hincapié en el cuidado del ambiente y te recomienda que no tires la basura, que te la lleves a tu casa y, bueno, que cuidemos la tierra entre todos, ¿no? Bueno, parte un poquito del mensaje que habitualmente damos. Clarita la imagen, tratando de seguir concientizando sobre el cuidado y el mantenimiento, sobre todo, de nuestras costas, de nuestros ríos, de nuestros espacios verdes y demás. Así que, bueno, adherimos a este mensaje. Como siempre, Ruso, gracias por haber venido, haber compartido otro día miércoles y, bueno, creo que hay brindis, ¿no? En un ratito nada más. Sí, hay un brindis de fin de año como corresponde. Empezamos temprano con el brindis, pero bueno. Bueno, no, es gaseosa para aclarar. Bueno, vamos a saludar a la gente que nos acompaña siempre con Secreto del Pescador. Antes que nada, agradecemos a Javier Arias, a Cristian Silva, a Rodrigo Núñez que está en camino y, bueno, y sobre todo a José Luis Baños, SRL, material de construcción, Bazar y todo lo que tengas para, que necesites comprar para la casa está en José Luis Baños, SRL. Manados de uva, me dice Cristian Silva. Manados de uva, no sé, vamos a ver. Avenida Gregores, 113, José Luis Baños, SRL. Y, bueno, y también tenemos a Ceba del Soldador con el número de celular 2966 675348 Ceba del Soldador. También Chapa y Pinturas, Santiago del Estero 648 del taller de Chapa y Pintura de Lucho. Y, por último, Carne Sur con el amigo Nicolás Alvarado. Un abrazo grande y, bueno. Saludo para todos. Gracias, Ruso, por habernos acompañado en otra edición. Gracias a vos, Javi. Un abrazo grande y a todos los días. Un abrazo grande. Un abrazo grande.